Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre belleza, lo efímero y lo eterno. Hemos llegado al último libro de Yasunari Kawabata que podemos conseguir en idioma español. Bueno, hay uno más, pero no lo he podido conseguir para mi colección, así que lo dejaremos para un futuro incierto. El libro que hemos dejado al final es la única recopilación de cuentos escritos por el premio Nobel que llegó a nuestro idioma. Historias de la palma de mano es un término muy literal que acuñó Kawabata para referirse a pequeños cuentos que según él podrían ser escritos en, sí, adivinaron, una palma de mano. En este libro que lleva por título el mismo término que acuñó el autor, encontraremos 73 cuentos en donde podemos ver la evolución del naturalismo y estética del autor desde 1923 hasta 1964. Si han seguido este canal, sabrán que cuando hablamos de cuentos, tendremos a dar un pequeño resumen de qué va cada uno de los cuentos del libro. Pero creo que aquí tendremos que hacer una excepción. La cantidad de ellos en este tomo es enorme. Y al ser que unos solamente abarcan un par de cuartillas, un resumen de ellos sería algo así como Un hombre de mediana edad recibe una gran sorpresa. Porque decir más sería ya dar la trama completa del cuento, lo que molestaría a muchos. Creo que lo importante es que sepamos que las temáticas de los cuentos son bastante variadas. Por lo que encontraremos historias de amor, de fantasmas que no entran en la esfera del terror, de la vida cotidiana y sobre todo de sueños sin cumplir. También cabe destacar que todas las historias están fuertemente ligadas a la cultura nipona. Mostrando escenas enmarcadas en pequeñas casas de madera con suelo de tatami, en bosques o montañas donde se cree que habitan los dioses. Por obvias razones, los personajes no son tratados con gran profundidad. Y son más que nada herramientas que utiliza Kagobata para darle sentido a la historia y mostrar lo que él quiere. Aprovechando el espacio, me gustaría recomendarles que buscaran una historia de palma de mano que no se encuentra dentro de este libro, pero que es muy fácil de encontrar en internet. Se llama El brazo. Y tengo que decirles, es una obra maestra del realismo mágico. Unos pocos de estos cuentos han llegado a la pantalla grande. Como es el caso del cuento Gracias. Que fue convertida en película en el año de 1936 con el título de Arigato-san. Y en 2010 se estrenó una antología que incluía cuatro cuentos y la cual tenía como título de la película el nombre de este libro. Creo que solamente me queda decirles que este libro es indispensable. Si quieren conocer a profundidad la literatura de Kagobata y conocer el espíritu de la literatura japonesa en sí mismo, tienen que leer este libro. Y en la medida de lo posible, buscar el resto de cuentos que no están dentro de esta recopilación. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Austral. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales.